mi dom el doctor está muy contento la operación fue todo un éxito ya usted sabe ahora voy a esperar para llevarlo a la sala de recuperación hasta que se despierte completamente mire que carita más reluciente ya va teniendo así me gusta ahora vamos a tomarle la temperatura y pronto lo llevaremos a su habitación toda su familia está pendiente de usted esperándole en la habitación pero eso sin idón nada de desarreglos para que pueda irse en dos o tres días para su casita el derecho a la salud es un derecho humano y debe garantizarse sin importar la orientación o la identidad sexual del individuo derechos trans igual a derechos humanos y y y y y y y y y